Que tontos llenos como somos llenos Ahí vamos a tapar la C Y de aquí vamos a hacer la C Simplemente vamos a hacer Do Emol O Si Perdón Y Si bemol Do Si Y Si bemol Solamente bajamos En forma cromática Hasta llegar a Si bemol ¿Estás dando? Y la ufa Y otra vez Sale Entonces hacemos toda la figura lenta Bueno un tiempo lento Y espero que les haya servido No 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 Gracias por ver el video. Otra vez. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si les gustó Compártanlo Y si lo llegan a sacar No sean malas ondas y suban el video Compártanmelo Y yo sé que lo van a sacar mucho mejor que yo Yo lo único que hice fue Descifrarlo ¿Sale? Entonces Hasta la próxima Gracias por ver el video